Y nos despertamos con esa noticia, ¿viste? O sea, sentíamos ruido del portón. Encima de este portón, habría parado afuera. Se ve que destrabaron, entraron. Pero hay alguien que conoce. Estoy segudísimo. Y bueno, rompieron el vidrio del auto, revisaron todos los papeles, robaron el estereo de aquella camioneta, me robaron las herramientas. ¿Este auto es tuyo? Este auto es mío, y aquí es de un cliente. Tengo que avisar al cliente. ¿Muchas herramientas se llevaron? Y se me llevaron, o sea, ponerle, tendría cuatro juegos de llaves combinados, todos esos colgados en el tablero, tubos de todas las medidas que te puedas imaginar, soldadora, hidrolavadora, torquí. Me dan muchas herramientas y todavía no vi todo, ¿viste? O sea, veo lo primero que, o sea, lo que estaba colgado, que no está más. Pero han revisado todo, ¿viste? ¿Han estado mucho tiempo, usted cree? Mirá, yo calculo que mínimo una hora. La otra bicicleta que era nueva, como esta, también se la afanaron. Y el chico que estaba barriendo esta mañana, eso pasó siete y media, no despertamos. En la esquina encontró tubos tirados, ¿viste? O sea, que se lo han llevado caminando. ¿Vos creés que el ruido que escuchaste era cuando ya se estaban yendo? No, 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 yo creo que el ruido del portón era cuando ya se habían ido. O sea, que quedó mal cerrado y el viento, viste, lo movía y hizo ruido. Encima no tengo perro, nada, así que no... ¿Entraron por acá por el frente? Entraron por acá, sí, sí. Entraron por acá. ¿Por qué cree que puede haber sido alguien que conoce el movimiento? Primero, o sea, porque yo tengo, cuando estoy trabajando, tengo ese portón abierto. Y después por la forma en cómo traba esto. ¿Ves? ¿Ves la traba esa? Esa traba la levantaron para abrir, porque esto abre para afuera y tengo con llave la cerradura, viste. O sea, que saben, o sea, si vos pasás, no sabés cómo traba mi portón. O sea, una persona común. O sea, el que vio cómo traba esto es porque conoce el lugar. Es obvio, o sea, a mí me parece que es obvio.